Hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de youtube ya para este instante ustedes vieron el video que les venía debiendo sobre ese Juan de la Palotes y su gente que no para ese video les llegó un poquito tardecito porque tuve unos días con una dinámica en mi grupo de maquillaje muy bonita pero que me cogió bastante tiempo pero bueno les pongo fotos de mi nietecita porque esas fotos se las tomé hoy y me ha encantado quedó hermosísima yo les dije en el video anterior que Kaeli no había hablado hasta el momento pero eso ya cambió ya que ella apareció vía sus historias de instagram y nos dejó algunas palabras de agradecimiento pero bueno antes de ir a escuchar a la hermosísima Kaeli no se olviden que al momento tenemos un gran gran sorteo en el canal con tres ganadores el sorteo es totalmente internacional donde quiera que ustedes estén si resultan siendo ganadores les va a llegar su premio pero bueno ya dejándoles este recordatorio vamos a escuchar lo que nos dice la hermosa Kaeli sé que he estado desaparecida de las redes pero quiero decirles en verdad a todos que muchas gracias por todo el amor que me han que me han dado por todo el apoyo porque espero que en verdad para lo que hice ese video y conté mi historia sirva para muchos y muchas de ustedes que no les pase lo mismo, que ese era mi fin de contarlo. Yo ahorita pongo todo en manos de Dios para sanarme y mandándoles mucho amor y muchas bendiciones. A todos de corazón, gracias en verdad por todos sus mensajes, por estar conmigo y quiero decirles que muy pronto voy a regresar con todo, siendo la Kaeli de antes, la Kaeli que todos querían mucho y para las personas que me han contado sus historias, porque esto no es solamente como mi situación, sino para todas las personas que han pasado por algo como lo que yo pasé o una situación parecida, quiero decirles que todo va a estar bien, que todo mejora, que no se rindan y muchísima fuerza, que nunca se deben de quedar callados o calladas y que los amo con mi vida. Gracias por todo su amor, nos vemos muy prontito, ¿ok? Muchos besos. Y pues acabaron de escuchar a Kaeli, no sé ustedes, pero yo siento que se la ve como que ha llorado bastante estos últimos días y me imagino que esto fue una montaña rusa de emociones para ella desde el momento en que grabó el video, en que lo estaba subiendo, ha de haber sido bastante mentalmente, emocionalmente agotador. Después de haber subido este video, aparte de todo el apoyo que le brindó las redes sociales, también me imagino tuvo que recibir muchos ataques de ciertos fans de Yao Cabrera y su equipito, a pesar de que ella no dio nombre, pero aquí la gente pues con su modo detective activado, pues dieron con las personas que le quisieron hacer daño a Kaeli. Y aparte, ha de haber sido bien duro para ella ver todas las acusaciones o todas las cosas que Yao Cabrera y su equipo han querido sacar a la luz de Kaeli y hacerla ver como una persona mentirosa, mala y etc. Y ustedes saben todo lo que anduvo rondando en las redes sociales para ella. Sin duda, el video de ella revolvió muchas cosas, pero sobre todo queda una lección bastante grande que no hay que confiar en nadie, en nadie. Hay que cuidarse mucho hoy en día porque encuentran gente tan tan con el corazón, tan tan sucio como los tiene Yao Cabrera, como para tener que darle vitaminas a una persona, quién sabe para qué. A muchos anduvieron diciendo que más que seguro, él quería darle estas vitaminas para grabar un video de ella, para en un futuro subir algún contenido de esa clase, contenido trash que él sube a su canal. En fin, por tantas cosas pude haberle querido hacer daño. Ahora, justamente el día de anoche y hoy en la mañana, muchos de ustedes me estaban pasando una información que se me hizo interesante subirles, y es que al parecer este Yao Cabrera y un grupito ha ido a un antro, a un boliche, le dicen en otras partes, y no los dejaron entrar. La persona quien trabajaba, creo, en la entrada, no los dejó entrar, puso lo que vendría a ser un tuit que dice ayer le prohibí la entrada a Yao Cabrera y su grupete de violines a la mala. La novia me quiso apurar y dice nunca disfruté tanto mi laburo. Bajo ese tuit dice ¿Qué motivo les diste para que no entren? Le dije, ese rubio no pasa porque es un abusador. Y así, entonces, al parecer a esta chica la quiso exponer la noviecita de Yao Cabrera mediante una cuenta de Instagram que se presume es falsa y es de ella. Esa cuenta de Instagram se llama Press No Sofi, que dice Ok, el post que hizo esa Press No Sofi, dice Ayer vi como una pibita no dejaba entrar un grupo de chicas por ser negras a la mala. Les dijo que no cumplían con el perfil del boliche. No se puede discriminar a la gente por su forma de vestir. ¿En qué mundo vivimos? Basta. Me indigna vivir en el siglo XXI y que sigan pasando estas cosas y etiqueta a la persona que no les dejó entrar. Entonces, boliche, estoy confundida. Boliche, me imagino en un lugar donde uno va a jugar a los bolos. Entonces, no, bueno, no era bien yo la confundida. Me da risa que diga me indigna vivir en pleno siglo XXI y que sigan pasando estas cosas. También me da risa que en pleno siglo XXI haya gente con la mentalidad tan absurda de querer vitaminizar a otra persona para obtener algo, algo a la mala. En pleno siglo XXI todavía pasan asquerosidades como las que hace Yao Cabrera. Y vino Candela Díaz y puso este post en lo que vendría a ser su Instagram. Dicen muchas personas por ahí que esta cuenta de Instagram es de Candela Díaz. Y alguien le puso un comentario que dice no lo dejaron pasar por abusadores. No inventen discriminación cuando nunca les importó una es a la lucha contra el racismo y cuando saben perfectamente que están escrachados en todos lados por violines. Háganse cargo y dejen de inventar y mentir porque ya es insostenible y no les cree nadie. Bastante risa ahora quieren jugar el papel de que los están discriminando por todas partes cuando pues no es ese el motivo de que no les dejaron entrar al boliche. Simplemente porque son personas que ya no son agradables en ciertos lugares. En ciertos lugares se reservan el derecho de admisión y por eso pues no los dejaron entrar. Así de simple y sencillo. Es bastante interesante como después de todo lo que han hecho quieren jugarse las cartas de discriminados los pobrecitos. Y pues hablan de discriminación después que uno de los integrantes anduvo compartiendo en las redes sociales algunas imágenes de Kaeli presuntamente hasta el teléfono de Kaeli e incluso Yao Cabrera intentando compartir la casa de Kaeli. Si es que esa es la foto de la casa de Kaeli o si no porque puso el nombre de Kaeli en el pie de foto de lo que vendría a ser ese Insta Stories. Ese sentarse a reírse de este grupito no los comprendo para nada, para nada, para nada. Son bastante raros y no se sorprendan que más de estas cosas les pueda seguir pasando de que no los dejen entrar a ciertos lugares porque pues que es que se han ganado el fastidio de medio internet al momento. Pero bueno, regresando al punto de Kaeli me alegro que haya aparecido en sus redes sociales sobre todo a quienes le están brindando su gran apoyo. Se ve que está como cansadita de todo esto se la ve triste, consternada pero esperemos que coja fuerza de todo el apoyo que le está brindando las redes sociales porque en realidad, en este caso creo que el 98% de las redes sociales está apoyando a Kaeli y le cree en su historia. Yo te creo Kaeli yo creo en ella creo en su historia y creo que no la debería estar pasando muy bien todos estos días por todo lo que ha salido a la luz y lo que han querido desprestigiar de su persona por cualquier cosita del pasado. Yao Cabrera se olvida que él también tiene mucho pero mucho, pero mucho rabo que le pisen y el rabo de él está bastante, bastante cochino. En fin, quería tenerla al día de esto ya terminando de editar y subir este video me pongo a trabajar en la reacción del video de Dala para ver si se lo subo hoy mismo o a más tardar el día de mañana. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy no te olvides que si te gustó puedes darle dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no, 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 no no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marijacoma y tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie si es que le da la reverenda gana video nuevo. Y no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos